Hola, ¿qué tal? Yo soy Odín Dupairón y esto es Algo de Poesía en los Viernes de Poesía. Hoy toca tocarme a mí otra vez y voy a decir una poesía que tiene muchos años que no digo. Esta es una poesía de dolor y despedida y aún así es una poesía de mucho amor. Mis relaciones, mis buenas relaciones siempre han terminado bien, así desde el amor. No desde el coraje y el odio, no desde hacernos la vida imposible por no tener los huevos de terminar a tiempo. Cuando tienes el valor de dejar ir a quien amas o a quien amaste con amor. Aún los recuerdos más dolorosos están llenos de, pues, de nostalgia. Nostalgia es la mezcla perfecta entre la felicidad y la tristeza. Esta poesía es literalmente una despedida. Dos amantes nos decimos adiós por última vez y entonces escribí Señal de la Cruz. Y le puse Señal de la Cruz, no porque fuera yo religioso, sino por el simbolismo que es bendecir a alguien. ¿Qué es? Tu frente, tu pecho, dos hombros y un beso. Tus ojos, mis ojos, mi amor y tu aliento. Todo bien mezclado para este momento, el último instante, del último día, del último beso. Los ojos se miran un corto momento, se juntan los pechos, mis manos vacías se llenan de espalda, tus manos se estrujan de homóplatos llenos. Y ya nada existe, sino un sentimiento. Mejilla a mejilla se exprimen los cuerpos y el agua que brota salada y amarga nos moja los ojos. Ahogando los sueños. De nuestra pasión, ya no somos más dueños. No llores, me dices, no puedo evitarlo. Me dices, te quiero, te digo, te amo. Y por un instante guardamos silencio, pues ya no hay palabras que no lleve el viento. Los labios se acercan, se bebe del otro, el último aliento. Se cierran las puertas de un encantamiento. Y no muere el amor. Más morirá luego. Las manos recorren los brazos sin fuerza. Bajan poco a poco tomándose entre ellas. Separan los pechos, brazos estirados. Y aún sin soltarnos, tocamos los dedos. Miramos adentro de nuestras miradas, fuera del dolor. No existe más nada. Y como sin fuerza, como no queriendo, los labios murmuran, adiós. Solo eso. Tres pasos caminas sin dejar de verme. Y ya incontrolable, mis ojos se llenan de esta amargura de humedad creciente. Y ahora a tu espalda, la tengo de frente. Con tierna amargura, te miro a marcharte. Cerrando los ojos por nosotros, rezo. Y un último gesto, yo acierto a mandarte. Tu frente, tu pecho, dos hombros y un beso. ¡Suscríbete al canal!